Hola, buenas a Kikari, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos al análisis de las novedades de la versión japonesa que tendremos en dos semanas en la versión global. No son novedades de la japonesa como tal, son el nuevo personaje, las nuevas religias, porque tenemos nuevo Tarmiel, al igual que he pasado con Sariel, que tuvimos una nueva versión de Sariel, que en este caso yo lo llamo Solasid, pues a este señor lo voy a llamar Arbus, lo vamos a llamar Arbus a partir de ahora, porque al haber dos Tarmiels, pues bueno, o Tarmiel Covenant o Arbus, Arbus se va a quedar, bien. Nuevo personaje, nueva versión de Tarmiel, nuevo Arbus, lo tendremos por aquí, es un personaje rojito, vale, tenéis en cuenta eso, tiene con nuevas skins, al igual que pasó con Solasid y cosas del estilo, y además tenemos 200.000, 500.000 millones de reliquias nuevas, lo digo porque, bueno, temas de evento tampoco, uuuh, ah, míralo de las cartas, bueno, esto no lo voy a analizar, vale, esto no lo voy a analizar cuando venga la versión global, pero que sepáis que también viene una nueva skin de Skadi, lo digo por si no la tenéis subida de skins, que sepáis que bastante, bastante bien, porque es una nueva skin UR del Hawk Pass, y esto lo tendremos en tres semanas, aparte de eso vienen skins de estas que no podíamos conseguir, de hecho, esta es una skin de Dianne, esta se podía conseguir en algún momento, a lo mejor habrá que comprarla, bueno, no lo sé, vamos a lo importante de este vídeo, que es el nuevo Tarmiel, lo tenemos por aquí, era el Tarmiel que teníamos en la historia, que ya dijimos, eh, va a venir un nuevo Tarmiel, no sé qué, pues efectivamente, un nuevo Tarmiel lo hemos recibido por aquí, vale, tenemos aquí el tema de sus stats, lo voy a abrir esto aquí, vale, porque es del Grand Cross de Tabase, pero está subido aquí, porque me pasa, eh, bien, cuando el héroe, o sea, tiene una nueva gracia, la gracia de Tarmiel, si os acordáis, es cuando recibe, cuando el héroe recibe daño de un enemigo, tened en cuenta que la gracia lo podéis equipar a cualquier personaje, pero la gracia de Tarmiel era que si recibías daño de un enemigo, al comienzo de tu turno, te curabas en base a un X porcentaje de tu defensa, te lo curabas como parte de la vida, vale, pues este Tarmiel tiene una gracia parecida, pero no de ese calibre, ¿no? Cuando el héroe recibe daño en el turno del enemigo, se cura un 30% del daño que haya recibido como vida, esto es lo que tiene, por ejemplo, el S2 de Elaine, de la lane de alas doradas, de la última lane que recibimos, esta lane lo que hacía era eso, ¿no? Que teníamos que se curaba un 30% de, o sea, un X porcentaje del daño cuando terminaba el ataque, ¿no? Cuando te pegaba un escanor de one, pues al final del ataque, o sea, el puñetazo son dos golpes, pum, pum, pues cuando terminan ese segundo golpe, te curas un 30% del daño que hayas recibido. Y además de eso, cuando el mismo enemigo te ataca dos veces, esto es lo mismo que tiene, por ejemplo, Emilia, Emilia de R0, cuando la atacan dos veces, congela el enemigo y te dispeleas entero, pues hace eso, cuando el mismo enemigo te golpea dos veces, eliminas todos los... Vale, vale. La segun... Vale, 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 ya lo entiendo. El enemigo te pega una vez. Vale, pues cuando te pega la segunda vez, antes de que te pegue, vas a eliminar los efectos de las skills. ¿Qué quiere decir esto? Que si escanor de one a Tarmiel, por ejemplo, le pega un hachazo y luego le lanza la ulti, no se va a aplicar el daño de muerte. Esto es lo que quiere decir, ¿vale? El segundo ataque que te pegue en ese personaje solo va a hacer daño, pero va a hacer daño sin que te stune, sin que te cancele ventajas, sin que... Nada. O sea, lo que es el textito ese de, por ejemplo, aquí, el daño de Flood, lo va a cancelar. Lo cual, la gracia está muy bien. Muy, muy bien. Cuando el enemigo te golpea dos veces, la segunda vez no se aplican los efectos de ese ataque. Bien, aparte de eso, temas de Tarmiel, porque eso era la gracia, que se la podéis equipar, repito, a cualquier personaje. La pasiva de Tarmiel. Cuando el héroe recupera vida de su misma gracia, tened en cuenta que si juega con Tarmiel se va a aplicar su gracia, cuando recupera vida de su misma gracia, aumentas las estadísticas básicas de todos los aliados en un 6% hasta un máximo de un 30%. Bastante bien. El S1, daño de inundación, lo mismo que tiene escanor de one con la primera skill, 500% de daño en base a su vida restante. El S2 es una cosa diferente. Aumenta el ataque de los aliados en un 45% por dos turnos y además reduce el daño en un 10% cuando reciben un ataque por un turno. Es un buffo que aumenta el daño y además reduce el daño. Es lo mismo que tiene, por ejemplo, algo parecido a lo que tiene Ludo Margaret, con su S2. Lo que pasa es que Ludo Margaret dispelea y tal. En este caso pone aquí max 3 stacks. Yo no sé si es de aquí de la reducción o de qué. Supongo que es de la reducción solo, lo de max 3 stacks. Lo que significa que si lanzas 3 de estas vas a reducir un 30% el daño, que me parece extraño porque eso se aplica durante un solo turno. Así que bueno, veremos esto cómo actúa. La ulti, daño de detonación en área. Lo mismo que tiene, por ejemplo, la ulti Milim, Milim de la cola de tensura. Está muy, muy, muy bien el Tarmiel. La verdad es que bastante contento al respecto. Es un personaje que debería, a traducirlo, exactamente igual. Lo digo para que quede constancia de que aquí pone exactamente igual que lo que ponía con Sariel. Con Sariel Solasid. Un nuevo personaje será añadido al gacha permanente después de que termine el periodo de esto de aquí. Cuando termine el banner, debería ser agregado al gacha permanente. Los detalles se harán más adelante. Han puesto exactamente lo mismo y no metieron a Sariel Solasid en su día en el banner. Yo espero que al meterte la versión humana de Tarmiel, también digan, vale, pues ahora vamos a aprovechar y vamos a meter a Sariel Solasid dentro del banner. Sin más. Porque lo pone aquí. Es que lo pone aquí, literalmente. El personaje se le ha añadido al gacha permanente. O sea, también debería meter al Tarmiel. Bien, de temas del banner, por echarle un vistacito. Sariel, Pacto de Luz, que es el... O sea, está Solasid, Sariel, Tarmiel, Ludociel, Grave, Elate, roja creo. Lys, verde, King, verde, Merlin, azul, Escanor, verde, Diane, verde, Iván, creo que el azul. Quitando estos de aquí, todos los arcángeles, es lo que más te interesa. Pero esto es una mierda. Pero bueno, en fin. Ahí está el Tarmiel. Bueno, para que veáis un poquito ahí el tema de la ulti, ¿vale? Por... Por ser un vistacito. Es en área la ulti. Es en área la ulti. Hostia, pues nada mal. Nada, nada mal. Es en área la ulti. Muy bien. Vale. Bueno, tiene nuevas skins y hay cuatro nuevas reliquias. Son reliquias para los arcángeles. No para todos, sino porque ya los tenemos. Es Sariel, Sariel 2, Solasid. Tarmiel, Tarmiel 2, que es el Albus. Así que bueno, tened en cuenta eso. Vamos a echarles un vistacito. Ya digo, están aquí traducidas. Reliquia primero de todo para Sariel, ¿vale? Por cada crítico que cause, o sea, por cada crítico que haga Sariel a los enemigos, aumenta las estadísticas básicas en un 8% hasta un máximo de un 40% de estadísticas básicas. Esto lo digo porque si un ataque incluye, bueno, los ataques de Sariel meten siempre crítico, ¿no? Con un ataque no te dan la pasiva entera. Básicamente esto es lo que significa que tienes que lanzar 5 cartas de Sariel y con 5 cartas de Sariel te aumentan las estadísticas de Sariel en un 40%. ¿Lo val? Perfecto, o sea, perfecto. Equipo de Arcángeles ahora mismo sigue subiendo. Hasta un 40% de estadísticas básicas haciendo críticos. Es decir, lanzando 5 cartas de Sariel, 5 bufos. Están muy de locos. Solasid, ¿vale? Reliquia para Sariel 2, para Solasid. Bien, básicamente es su... gira en torno a su postura, ¿no? A su S2. Durante un turno, cuando los enemigos usan sus habilidades, aumenta el ataque de Solasid en un 20% y cuando haces daño a los enemigos con los counters, curas un 15% del daño que Sariel haya hecho. Si antes, porque lo visteis en el show que es ese de PvP, si antes te daba miedo pegarle a un Sariel, ahora pegarle a un Sariel con reliquia es suicidarte. Es una cosa increíble. Se aumenta el daño un 20% y encima además se cura en base al daño que haya hecho. Pero es que no solo viene esto, sino que ahora viene el tarado este. Esto es una cosa también loca. Este personaje acaba de potenciar muchísimo tanto al equipo de arcángeles con Solasid como, asimismo, como al equipo de posturas. ¿Qué es lo que hace la reliquia de Termiel? Si un aliado, ya sea él o un aliado, utiliza una postura, va a reducir un 20% el daño que reciban de los ataques y, si esa postura es un counter, aumenta un 30% el daño que hace. ¿Os podéis imaginar eso de aquí mezclado con Terry? ¿Esto mezclado con Terry? Con Terry y counter. Imagínate, Terry con los kilíticos. Terry se lanza dos posturas. La postura de Terry disminuye un 20% el daño que recibe Terry y además de eso aumenta un 30% el daño que hace Terry. ¿Os imagináis el nivel que es esto? Es que es una locura. Reliquia para Termiel, sin más. Y luego además también hay reliquia para Arbus, que es el nuevo Termiel, que básicamente es la pasiva del drole verde, que de hecho creo que tengo por aquí. La pasiva del drole verde, ¿vale? Cuando un enemigo consigue 5 orbes de movimiento definitivo, le sellas las ultis durante dos turnos. Es un buffo que se puede dispelear, lo bueno, no es un buffo gris, pero que sepáis que es exactamente esta pasiva. Es un copy-paste. Esto es la reliquia del nuevo Termiel. Así que bueno, tened en cuenta eso. Es una cosa muy loca. O sea, es una cosa muy loca este parche. Ha metido el efecto de adaptación, parece, que creo que es a lo mejor algo del Termiel que tiene, sin más. Pero bueno, hasta aquí sería el tema del videíto. La verdad es que el farmeo del ciervo debería venir en breves. O sea, lo del farmeo del ciervo me refiero a que cada vez que te pasas el piso 3, consigues una medalla. Porque la verdad es que todos estos personajes gastan 15 medallas de aquí. Son 4 arcángeles diferentes. Así que el farmeo del ciervo debe venir ya. O sea, en breves tiene que estar el farmeo del ciervo, porque te han metido en un parche 4 reliquias nuevas. Que esto, bueno, era entendible porque son 4 arcángeles diferentes y demás. Y así, pues ya tenemos a todos los arcángeles con reliquia. Pero la verdad es que están muy locas las reliquias. Están muy locas. Acaban de potenciar con Termiel el equipo de posturas. El Sariel ahora está loquísimo. El Solasida ahora, si le haces daño cuando tiene counter, te vas a suicidar. Y bueno, sinceramente, el Arbus está guay. O sea, el Arbus no hay mucho. O sea, bien. Se ya las ultis, pero ya está. O sea, el loco es el Termiel. Nada más. Hasta aquí se queda el videíto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.